Y seguimos pasando seguro que siguiendo Rap House directamente desde Playmaker llegando a tu hogar todos los jueves y todos los viernes a las 10 de la noche por el canal 18 Y todos los viernes y sábado eches para acá desde las 10 de la noche Ya tu sabes como es eso, tienes que venir para acá Y bueno, la producción de hoy esperada por demás Junkos Live y para con nosotros ahora está nada más y nada menos que Diggy, productor de dicha producción Este hombre que está en fecha aquí es cantante de Night Y ahora está haciendo su producción con par de cantantes a Fuegote por ahí Ya tu sabes, como Tito y Héctor, Bebé, Rey, Julio Bolsio Como se mueren por los caseras Después que se de Cachete, olvídate Venga Cady, háblanos de esa producción un poquito, cuéntanos Bueno, pues esto fue un algarete, Junco Gracias a los cantantes por colaborar que están en este corillo ahí De corazón, un saludo a Llorentorria para que encuentren Y gracias a Playmaker por darme la oportunidad Seguro, háblanos un poquito, además de la producción Sabemos que eras cantante de Nice ¿Qué hubo ahí? Bueno, por ahora me estoy dedicando a hacer ritmo Va a salir ahora una producción en Julio Que se llama No Fear Y ahí en solido sale por tres Con los Jane Oakley, Gomi Man Sale Bebé, un chorro de maliante ahí al garete Completamente tuya la producción Sí, completamente O sea que te estás dedicando de lleno ahora al área de producción Y no vas a gastar más con el grupo Nice ¿Nine o solo? ¿Por ahora no? Bueno, pues ya lo sabes, Diggy X-Nine está haciendo ahora Una producción es muy buena Seguro que sí, por demás Así que ya tú sabes Bueno, Diggy, presentanos tú mismo ¿Quién viene a quién arranca? Bueno, para ahora viene Rey y Julio Voltio Representando a Carolina Ya tú sabes Rey y Julio Voltio en la casa Ok En The Brown House Joel Todos los jueves y todos los pierdes Rápido ahí Aquí por el canal de 18 La gente de Fuerza La gente de Parque Ecuestre Y sábado Aquí que tienes que venir a ver los shows Ya tú sabes Aquí recuerda comprar tu ropa Y la Carolina Y todo esto es tú Ustedes mi gente Así que Angelini Chalo Y amame ¿Qué? Ok Aunque hacernos pide Que sale por el break La buena buena Con mi man Khalil Y me fui con esta Dice Ya tú aburre Original de Rey Dice Ya usted Corre mi voz Tiene que entender Que tú que no lo tienes Porque Rey ya llegó Dice Original de Rey Le dice Ya usted Corre mi voz Tiene que entender Que tú que no lo quieres tener Porque Rey ya llegó Dice Dice Que yo Yo seré So Quieres utilarme Pues primero Yo te apago Amenazada Dice Que tú eres Solo Conmigo Yo te cojo A tiempo Tándate fuerte Tú hablaste tiro Tienes un arma Tienes un cañón Tienes un arma Tú tienes Tienes un cañón Yo en la casa Puesto Ay corazón Mira Jesús Dice Que tú vas a Toda Pero Puse Yo presión Y usted Se cañó Como aquí Me topo Dice Mi enemigo Dejarme Prácil Lo que soy Dechampe Ope Que tú aburres Original de Rey Le dice Ya usted Corre mi voz Tiene que entender Que tú Que tú Que tú No lo Quiere Tiene Porque Yo Te Tiene Dice Dice Cuando se Está listo Ready A la matanza Por que se Levanta Palomina Danza Dice Cuando uno Dice Al Calabó No perdona Algo que sale De mi Instinto He salido A la misión No distingo No No Sabia locamente Catillera Mucho Quiere 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 Matarme Pero No No Hay manera Mira Aquí ya usted vaquero A plantar banderas A Gamburio Si no sabe Lo que le espera Portio No creó el negocio Tampoco es los socios Le tiro a los mafiosos Dice Portio No creó el negocio Tampoco es mafiosos Le tiro a los Ready 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 No hay ninguno Que el Rey pueda combatir Ya empecé Atención Ya Ya empecé Atención Respira el silencio No se calla ahora Y tu rey para arrepentimiento Por si para ti es lo que no hay Stop Tu vida para y en la mina No hay El pasado No existe en mi futuro Entiende Como reino En el futuro Número uno El dos a ti te toca Dime como sabes Sabes El sabor de la derrota Amalgura Existe en tu vida Soy como el rey Que no para cuando ves la vía De mi fuente Así te cualificas Mientras corre Mi poder se multiplica Ya no te veo Dime como te ha ido Los rumores dicen Que te encuentras bien Yo no me quito Siempre tiro pa'lante Sonó la campana Y en tu cara Está mi parte Boom Primer round Puego fuerte Con el check it out El segundo Boom Blah Tocado Tocante contra el muro Por ir muy deprisa Tírale Tírale Yo en la pista Métele que métele Sigue tú cantando Sabes que te rey Es que te ven improvisando Tú botas de imobiliado Para ponerte a bailar So Métele menor Que vamos a empezar Pues te acabo de empezar Nadie me puede parar Yo lo paro Y como te trae enemigo Lo voy a pasar Que te canta por tu puesta Semana Típicamente Tú te ponerte Fresco Yo te doy a perdón Digo que yo canto La melata Mira como esta nena Pues lo bailan en la casa Nadie me puede parar Porque te pide Mente Yo te voy a aplatar La digital Y como siempre Retrocederá Y digo que no puedes competir Con lo que tengo pa' ti Más Y ten cuidado Y ten cuidado Y ten cuidado Socio Que esto explota Seguilla de maleante Y al final Son chotas Socio Dale casco Que esto explota Seguilla de maleante Y al final Son chotas Los pagaritos Le tiran a la escopeta Pues cuido que no se vaya el 17 Pum Esto incluye De la A hasta la Z Todavía falta más Por la misión No se completa Y con M ¿Me entiendes? La jara a la pala Se enciende La llama loco Ya no se paga Dile Nadie comilla De las manos De ese hombre Vete pa' el de pesca Para dañarnos el nombre Se es uno de los niños Si tu gorillo responde Después que uno tira Yo No se esconde La amarilla Tú tienes que tenerla Sabes lucar tu mente Y tú mismo resolverla A pesar de tus amigos Los que están allá afuera Y si tú tienes problemas Yo Se te olvidaron todos los kilos Ahora que comienza Hablar todo el gorillo Se sientan en la mesa Para ver lo que han traído Él está bien tranquilo Y no se encuentra asustado Pero lo que no sabe Que ella misma Está la entera Todos los instrumentos Asustados Porque ella de maleante Mira a dónde ha llegado La noche está en tiniebla Sus dos ya tripeando Pero está poco tienta Que pronto le sale el torneo Con los grandes A los que no ha llegado Pues ya Pa' a poco llegan Al más todo el mundo Calculando Van en busca de maleante Que a sus dos ellos mataron Se cuenten en el punto Y todos ellos enfocados Pendiendo a los clientes Los otros bien padre Bien culiao Bien pendiente Esperando la peña Porque le piden la verde Se acabó Todo el mundo Si tú matas También mueres Segúntame El mismo carro Dizniao No solo agente Pero ten mucho cuidado Cinco maleante Cuatro R15 Llegaron al corillo Preguntando por si se Abre la puerta También El fuego Escuche bien A mi gente Que en la guerra No es un juego Chequearon los cuerpos Todos estaban muertos No le dieron más tiros Porque venían los perros Matando DJ No aguanta presión Quieren matar Si no sabes quién son Esto te obliga Venga montarte un avión Decisión Escapismo No le daste a misión Dile Número uno Que le estamos a matar Otra vez Aquí en la casa Pa ponerla ya la mover Eh, 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 eh Pa hacer un poco Dile Eh, 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 eh Esas preguntas que llego Pa traboresta Y no podrás competir Con lo que tengo pa ti Mercy Dile Que no podrás competir Con lo que tengo pa ti Mercy Cuidado porque vengo a destruir Trae lo que uno porra Que no vengo yo a la carne Con lo que tengo pa ti No vengo yo a la carne Con lo que tengo pa ti Que tú quieres seguir Con lo tuyo Y no busqué nada aquí Y coge patrola No vengas sin mentar Que ellos son el número uno Mi carácter criminal Y coge patrola No vengas sin mentar El corillo activao Y como siempre Yo vengo a cantarle A la gente que están aquí conmigo Pero presentes No saben qué hablan Y tampoco qué decir Pues yo estoy improvisando Para luego Yo he vestido Lo que tiro en velanza Toda la llave baila Con el tercer manor Es que pimenta Si te canta Para ver si tú lo haces Me mueve muy bien Tuvo la tanime Y tú lo tenés Si no la mala Si no te puedes esconder Porque este manor Es que le jato otra vez Sí, es para la vista Ahí Para la, para la Para la, para la Que puede comentar Métele No te pongo mi carácter No te pongo bien Y dice, ah, de arte que no tiene todo el mundo Arte que yo tranqui con estilo de semputo Y dice, ve, de poco si te metes tú conmigo Digo, si este era mi chocho, ahora eres mi enemigo Sé esos calibres que yo traigo y lo decía Soy Joaquita Julio Marte, demostrando manguestría Y en la tarima cuando cojo el micrófono Y toda la gente mira, sabe quién llegó Y como siempre que en la casa se quedó Y tienes que moverlo Corre pa' la pista así que movemos Un boom, nada, merci Que yo tengo el ritmo, la camufla Para que lo perdes bien, loca, bien sexy Move la cadera, mire como lo hace, ve, chiquitura Pues la competencia lo asegura Dice que llegó Julio Marte destrozando a toda esa gente All right, all right Y el mareante que se quille No podrá de la calle, vengo yo Y esta a matar Y el mareante que se quille No podrá de la calle, vengo yo Y esta a matar Y el abierto, ten cuidado Ojos abiertos Y digo, el enemigo que ya puede estar muerto Por supuesto, de tu casa ya me he repuesto ¿Quién es el igual que se quille? Y no se hagan la boca que tú sabes te demuestro A ti lo que te gusta es sexo Así que abre la pata y coge de esto Porque a ti lo que te gusta es bregar No se hagan la loca que tú sabes A ti lo que te gusta es sexo Y dice Abre la pata y coge de esto Porque a ti lo que te gusta es más bregar Yo lo que quiero decir es que tu figura a mí me tiene loco Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Dile quién es tu mareante Tú domanezca la cadera Boom, boom Baby Digo ya tú sabes quién está aquí Es barrio Dile que venimos a destruirla Y si cuando tú condenas voy a decidirla Que te vaya bien lejos te voy a perseguir Escúcheme bien lo que yo le vengo a decir La batalla nunca falla pues te vas a recibirla Y yo tú no corres que no vengo yo a atacarme También te pongo al que nadie me pongo yo a tratar Esto fue todo, gracias Bueno, míjate Seguimos gozando el Dornal House Seguro que sí No fui en el palo, cómpralo, 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 loco Ya tú sabes Y esto Y bueno La producción Unco Live en la que se está presentando Hoy en